Y luego Gómez de Celis que siga demostrando que efectivamente hay una ansia dictatorial en determinadas formaciones y esas formaciones son de izquierdas. Sánchez, ¿favorece o no favorece a los filoetarras? Juzguen ustedes. Los seis puntos que aparecen aquí, y les puedo asegurar que podríamos haber puesto más, son muy fáciles de ver, comprobar, constatar y decir si son así. Porque si son así, evidentemente se está favoreciendo a filoetarras. Y por lo tanto, tenemos dos problemas. Uno, que el Parlamento empieza a convertirse en una institución gobernada por la presidencia y por los suplentes de la presidenta Batet, empieza a convertirse en una institución que funciona de manera parcial, y eso no es conjugable con una democracia, es conjugable con una apariencia de democracia. Y eso, en análisis normal, se le acaba llamando dictadura, y si no que se lo digan a Venezuela. Dos, la cuestión de que evidentemente nos estamos cargando, o mejor dicho, se están cargando la transición. Porque si es verdad lo que yo tengo aquí detrás, es que nos estamos alejando del principio de la transición, que fue convivir en paz dentro de la Constitución y las leyes. Y evidentemente amamantar a etarras, filoetarras, proetarras, posetarras, ¿me da lo mismo? Evidentemente no está dentro de los principios de la transición. Ni de la convivencia pacífica, ni de la convivencia democrática, ni del Estado de Derecho, ni del respeto, ni de la memoria, ni de la dignidad, ni de nada parecido, ni de la justicia. Son muy fáciles de responder o muy fáciles de observar las afirmaciones. Sánchez favorece a filoetarras, sí o no. Argumento número uno, ha pactado con Bildu en su gobierno tras negarlo. De hecho, lo negó y dijo, si quieren se lo niego cinco veces. Ha pactado desde la reforma laboral, pacta todos los presupuestos, ha pactado la gobernabilidad en Navarra. Ha tenido el voto decisivo de Bildu, de los proetarras, lo ha tenido en la investidura. Pedro Sánchez no sería presidente si no hubiese tenido el acuerdo con Bildu. Juzguen ustedes. Ha escarcelado a 32 etarras. Sacar a 32 etarras estaremos todos de acuerdo en que es favorecer ya no a filoetarras, sino a etarras. Porque les ha transferido la competencia al País Vasco para que un gobierno conformado por ellos, más PNV, los ponga en la calle. 32. Ha blanqueado a Bildu en Navarra, hasta el punto de que acaba de negociar, cuarto punto, la retirada de la Guardia Civil de Navarra por petición de Bildu. Lo acaba de hacer. ¿Qué es lo que tenemos que discutir? Si lo acaba de hacer la gobernabilidad en Navarra, la gobernabilidad de la presidenta del Partido Socialista, de María Chivite, depende de Bildu. Sin Bildu no estaría gobernando. ¿Y cómo se lo paga? Se lo paga a los proetarras sacando a la Guardia Civil. Es así. Es así. Por lo tanto, ¿cómo que se está premiando a filoetarras? Claro que está premiando a los proetarras. Punto quinto. Punto ha pactado hasta la reforma laboral, lo que les comentaba con Bildu. Hizo las declaraciones en rueda de prensa Bildu para dejarlo claro. Es más, Arnaldo Otegi tuvo una frase, una explicación en la que dijo, claro que sí, estamos cambiando presupuestos por presos. ¿Los presos etarras no son filoetarras? Pues no, la verdad que no. Son etarras. Pues si se está favoreciendo a etarras a cambio de los presupuestos, claro que se está premiando a etarras, más allá de a filoetarras. Y vamos con el siguiente punto, ha acercado a cárceles próximas, a la práctica totalidad de los etarras presos. De nuevo, ¿es un hecho de qué estamos hablando? Es así. Es así. Por lo tanto, señor Gómez de Celis, usted está caminando y dando pasitos hacia una dictadura y eliminando la libertad en el Parlamento. Aunque claro, viniendo de ustedes que lo cerraron aprovechando la pandemia, ¿qué les voy a contar? Bueno, asunto cerrado con este tema. Vamos con el segundo gran capítulo de lo que ocurría esta semana. Bueno, pasamos de esto a que directamente se le llame promotores de la cultura de la violación al Partido Popular.